Vamos hasta Fidel Valle, ¿cómo le va Charly? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen medio día Omar, buen medio día a los compañeros así también. Bueno, acá hemos arrancado con un grado bajo cero hoy, ha ascendido un poquito la temperatura, estamos en 14 grados, pero igual no está para quitarse la campera ni desabrigarse mucho. Para el fin de semana vamos a tener temperaturas que no van a superar los 15 grados, pero arrancamos en 2 grados, en 3 grados. La verdad es que sabemos que ya el otoño nos ha traído parte del frío que habitualmente llega mucho antes de que cambie la estación. Nosotros a fines del verano ya comenzamos a tener frío, no pasó esto este año, pero yo creo que va a ser un invierno bastante duro por acá. Si anticipamos lo que se viene para el fin de semana a Omar, vamos a tener a la gente que va a venir, nos vamos a invitar a que vayan a la plaza principal de Tafí del Valle porque ahí va a haber emprendedores, va a haber artesanos, van a tener músicos, va a haber algo de gastronomía, para que conozcan la gastronomía típica de Tafí del Valle, donde van a poder desgustar diferentes comidas que se hacen acá en nuestra ciudad. Así que vamos a tener un fin de semana nosotros bastante movidito y vamos a mostrar y plasmar lo que va a ocurrir el fin de semana también acá en Tafí del Valle con todas estas actividades que está organizando el municipio de Tafí del Valle. Esta mañana también teníamos la visita del intendente electo de Tafí del Valle que duplicó al segundo y también hacía referencia sobre lo que está pasando desde el punto de vista turístico y económico. Y él dice, y recién lo ratificaba Héctor Viñoles Santa Fe, no es la misma cantidad de plazas que hay en Amaicha del Valle a lo que es Tafí del Valle. Dijo Héctor Viñoles Santa Fe, está lleno Amaicha del Valle. Tafí del Valle todavía tiene plazas, pero también nos decía, ubicado en el living de los primeros Francisco Caliba, que se hace sentir el tema económico. ¿Eso se lo nota en el día a día también en Tafí del Valle, más allá de este fin de semana largo, Charlie? Sí, Omar, se hace sentir, por supuesto. Imagínense que nosotros siempre le contamos a la gente, no sé si en algún momento hice alguna alusión acá en los primeros en el programa, pero habitualmente Tafí del Valle es un lugar, ya sabemos que es un lugar turístico. Los precios se actualizan en temporadas altas y no suelen bajar los precios, a tener en cuenta esto, no bajan los precios. Nosotros seguimos pagando los precios que se actualizaron en la temporada y además las actualizaciones que se vienen dando con la inflación y demás. La verdad que los precios acá en Tafí del Valle son bastante altos. La vez pasada nosotros le mostrábamos diferencias de precios entre lo que es el gas... Ah, eso, ahí hay, Charlie. ...que también nos cuenta que la leña también está bastante cara. Y sin hablar de los comestibles, ¿no?, acá en Tafí del Valle. Charlie, ahí quería llegar porque esta mañana veíamos en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires a la gente haciendo cola para comprar garrafa y estaban sorprendidos por los precios. Pero, a ver, en la garrafa de 15 kilos, pude ver esta mañana que la estaban pidiendo 2.500, 3.000 pesos. Una garrafa en Tafí del Valle de 10 o 15 kilos, ¿qué valor promedio tiene, Charlie? Depende del lugar donde la vaya a buscar, Omar, ese es el tema. Por ejemplo, yo hace poquito compré una garrafa 3.200 pesos de 10 kilos, por ejemplo. Si usted va a buscar una de 15, más o menos entre 4.800 a 5.200 pesos aproximadamente, depende del lugar, como le decía, si es un lugar, digamos, en un barrio, si es en una estación de servicios, si es un proveedor que va a domicilio. ¿Y cada cuánto hace compra de una garrafa? Para tener idea, porque hacemos 3.500 pesos y por allí una familia con el gas natural acá en el centro... Una familia numerosa, Omar, me imagino 3 garrafas por mes mínimo. ¿Sí? Numerosa y cuidándose mucho, ¿no? Ni hablar de tener calefón, terremotanque... No, y con estas temperaturas... Ni hablar. Sí. Consumir un cilindro de polencín. Claro. Bueno, acá, por ejemplo, en mi caso le digo, a veces estoy comprando entre, como dice Ariel, entre 3 y 4 garrafas, depende, más ahora que ha llegado el frío, el frío, perdón, porque nosotros tenemos la calefacción en nuestra casa, esa gas. Y además entre la garrafa y la leña, por ahí uno más prefiere el gas porque uno lo puede encontrar en cualquier lugar. La leña es un poco complicado también. Claro, en el valle, cuando los que pueden usan calefón a leña, por ejemplo, todavía se usa el calefón, el termotanque a leña, muchos están apelando también a una solución que es muy recomendable, que es el calefón solar. Me han dicho que da muy buenos resultados en los calefones solares, pero es muy costoso. Comprarlo es muy costoso. A partir de ahí los costos se amortizan de una manera impresionante porque funciona hasta en invierno, no tiene problema. Pero es un producto muy costoso de adquirir. Bien. Sí, la instalación es muy costosa del calefón solar que usted decía. Acá, por ejemplo, estamos hablando de arriba de los 100.000 pesos, ¿no? Claro. Muchísimo. Espero que tengan un fin de semana agradable. Escuche el consejo.